Aleluya A su nombre la gloria Una vez había un hombre en el camino Mal tratado, mal querido, ya casi muerto Solo y con dolor, no había nadie a su favor Sin esperanza el hombre herido permaneció De pronto por allí pasó Un sacerdote no le ayudó Pasó levitas, no se conmovió Y aquel herido muy mal siguió Pero vino el samaritano De su caballo se desfobó Levanta al hombre herido Y sus heridas las curó Confiar en el hombre y en los amigos es un error Los amigos están contigo Cuando hay dinero todo va mejor Y en los momentos de tu agonía Todos se marchan, nadie te ayuda Solamente mi Jesucristo puede ayudar Amén Aleluya 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 ¡Suscríbete al Señor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aleluya ¡Amén! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!